Empresarios del puerto de Altamira confían que para el cierre de este segundo trimestre del año se logre una recuperación del 100% en la dinámica económica y comercial luego de reconocer que se generó una ola de desconciertos sobre los cambios federales en el país. Tenemos buenas expectativas para lo que resta del año. Ya en marzo vimos un poquito un repunte y creemos que esto se va a normalizar. Creo que sí, naturalmente hubo cierta incertidumbre, pero las cosas están volviendo a su cauce y esperamos tener un 2019 muy productivo como se vea planteado. ¿La relación con el gobierno federal? ¿Cómo va a haber planos? ¿Qué proyectos? Pues mira, yo creo que sí, sí han habido muchos cambios. El puerto, la autoridad portuaria tiene nuevos dirigentes y pues siempre hay un proceso de acomodo, pero traen ideas novedosas. Se quiere desarrollar el cabotaje en el país, que es algo muy interesante. También se crearon zonas logísticas, en donde el puerto de Tampico y el puerto de Altamira van a trabajar como un equipo. Creo que es muy valioso eso, porque al final somos puertos complementarios. Enrique Deita Sánchez, vicepresidente del Grupo Multimodal, dijo que se ha generado una buena dinámica del puerto en lo que va del año, enfilándose a generar mayores expectativas para la segunda mitad frente a proyectos de inversiones anunciadas. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza. Gracias. 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 Gracias.